La luna es una naranja del color del carmín A medianoche Descalza atrás la ventana Viendo el madritaño Golpo y canalla Las motos, el rock and roll Cuero, techuelas y alcohol ¿Qué estás haciendo ahora yo? Intento que el corazón Que su gran muelle de acero No se me salga del pecho Te necesito ya ves Odio reconocer Que necesito tener Tu aliento para estar bien Que no hay mejor argumento Que el que me das con tus besos Llama por favor Soy un cero a la izquierda Soy un globo sin gas Un barco en alta mar Sin patrón a la deriva Llama por favor Estoy tan indefensa Me falta voluntad No me puedo concentrar Y no encuentro la salida La radio con sus propuestas Para un mundo feliz Me desconcierta Me desconcierta Me pasan por la cabeza Mil locuras que no tomo ni en cuenta Y aunque me duele esta vez Tengo que reconocer Tengo que reconocer Tengo que reconocer Que necesito tener Tu cuerpo para estar bien Enamorada 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 Perdida Mi mente te necesita Llama por favor Soy un cero a la izquierda Soy un globo sin gas Un barco en alta mar Sin patrón a la deriva Llama por favor Estoy tan indefensa Me falta voluntad No me puedo concentrar Y no encuentro la salida Llama por favor Soy un cero a la izquierda Soy un globo sin gas Un barco en alta mar Sin patrón a la deriva Un barco en alta mar Y no encuentro la salida Soy un cero a la izquierda